Jeremías capítulo 7 versículo 23 nos dice de esta manera Obedezcame y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo Hagan todo lo que les diga y les irá bien Bendecido miércoles damos gracias a nuestro amado y poderoso Dios porque nos permite este nuevo día, esta mitad de semana sabiendo que su protección nos acompaña en este día gracias a ustedes que se conectan nuevamente gracias a los que comparten este tiempo devocional y si tiene una petición de oración no duden en compartirla con nosotros a través de nuestro número de teléfono, perdón, telefónico el 1786-343-8099 para unirnos a apoyar en oración para el poder de Dios se manifieste en su vida, en su familia Permítame hacerle esta pregunta ¿Tiene miedo de lo que Dios le pida que haga? Puede, puede que trate de usted de evitar al Padre pero comprenda que lo que Él realmente y lo que Él busca en nosotros está quiere manifestar para lo cual usted y yo fuimos creados y formados lo que Él hará nos dará mayor grado de satisfacción y gozo Más bien Él busca que le obedezcamos y vivamos el resto de nuestras vidas conectados a su voluntad porque en lugar de usted pasar toda una vida preguntándose qué hubiese sido de si yo hubiese obedecido al Padre No preste oído sordo al llamado de Él y al propósito bueno y agradable y perfecto que tienen para usted Abandone todo miedo hacia Él Fije su mente y corazón en comprender cuán profundo es su amor por usted y desarrolle su amor hacia Él No le tenga miedo a la voluntad divina Al contrario, respete lo que Dios dice y honrelo obedeciendo su liderazgo Si es posible que Él podría pedirle que emprenda tareas que lo asustarían o lo asustan muchísimo y el problema no es si tiene miedo o no más bien es si hace o no lo que Él le dice confiando que Él sabe que es lo mejor para usted y para su vida porque Él lo sabe Él sabe que es lo mejor para usted y no querrá perdérselo Usted no querrá perdérselo y Él no quiere que usted se lo pierda Vamos a orar Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús yo te doy las gracias en este momento, bendito Dios Oro por tus hijos Padre, si alguno de ellos en este momento todavía tiene el temor de obedecerte tiene el temor de caminar en esa perfecta voluntad que tú has preparado para ellos para tu iglesia, para tus hijos, bendito Dios Oro para que ellos puedan alinearse, puedan caminar, puedan confiar que todo lo que tú tienes es bueno, agradable y perfecto Padre, oro creyendo que hoy, poderoso Dios, tu presencia los acompaña hoy tu dirección los guía hoy, bendito Dios, tu Espíritu Santo está con ellos dándole fuerza, dándole ánimo, dándole sabiduría y dirección Padre, en todos los asuntos de su vida Padre, oro creyendo, poderoso Dios, que tu gracia y favor sobreabundante se manifiesta en sus vidas en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús Amén y Amén Bendiciones Amén 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 Amén